¿Qué es el sistema tipográfico? Es que el mono queda bajo relieve y los blancos quedan limpios. Ahora, hay diferente, según la técnica del grabado, si no entienden algún concepto me preguntan al tiro. Según la técnica del grabado puede quedar el mono con tinta o puede quedar toda la superficie con tinta y el mono en blanco. ¿Ya? Ahora con estos dibujitos que les voy a mostrar acá. Bueno, los diseñadores cuando hablan de tipografía, cuando se habla de tipografía en diseño casi siempre lo entienden por esto. Como el tipo de letras, ¿cierto? Siempre dicen, ah, también ve la tipografía de tal cosa porque no, pues el computador no me la reconoce, no la entiendo. Pero en impresión la tipografía es un sistema. ¿Ya? Que tiene que ver con las formas que se inventaron cuando se creó la imprenta. Bueno, todos saben que cuando Gutenberg creó la imprenta, inventó estos tipos en metal que tienen un sobre de relieve. Esto, bueno, estos se graban con ácido y también se pueden grabar en forma mecánica, manualmente, como tallado. Aquí la tipografía, se ve la diferencia con la calcografía porque la tipografía está sobre relieve. Ven que la H está como salida hacia afuera, entonces después se pasa un rodillo con tinta, queda la tinta sobre la H y luego se pasa a prensa. En forma bien artesanal, se les pasa un poquito de goma o se les pasa una cuchara o hay diferentes técnicas que uno puede inventar. La idea es que se haga una presión entre el papel y el tipo. Esto se llama tipo. En las imprentas tipográficas, que todavía hay aquí en Valparaíso varias, juntan varias letras y te van haciendo frases. Ellos ya vienen preparadas ciertas palabras y van armando las frases para hacer. Lo más que ustedes usan estéticos son para hacer las tarjetas de presentación activas que tienen así como unas tocas y se nota que tienen como un relieve. Partes de matrimonio, diferentes trabajos así como más... que no requieren tanto diésel. ¿Ya?